¡Gracias! ¡Dale! ¡Los Cobos! ¡Venga! Todo es de color еб, de color del comercio ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! 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 Bueno, me voy a despedir el chávez con la chatañita. Con la familia de mis amigos Rae. ¡Ale! ¡A todos los cafés, los cafés, los que están presentes! ¡Ale! 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 Ahí la lleva, toma Ahí la lleva, camina La lleva, camina ¡Gracias!